Y que no nos miremos con un mal gesto o con una cara enojada, al contrario, que nos saludemos las veces que podamos y que nos podamos hablar en el momento que necesitan alguna ayuda o algún apoyo, ¿verdad? De esto se trata, compañeros. Vamos a comentar esto. Espero de que ustedes tomen nota de algunos artículos. En su momento se les va a pasar una copia de esto para que ustedes lo tengan en el momento en que están circulando en su bebé. Artículo número uno. Tránsito. ¿Qué significa tránsito? Significa lo siguiente. Las disposiciones de esta ley se aplica a toda persona y vehículo que sea en territorio nacional, urbano, municipio, rural, donde sea. A eso se le llama tránsito, ¿verdad? En el momento que usted está circulando en la calle, en el momento que su vehículo está circulando en la calle, a eso le llamamos un tránsito, ¿verdad? Acá hay algo muy importante y lo tenemos en el artículo número tres. Responsabilidad del conductor. Y les voy a leer de la siguiente manera y ustedes atan su conclusión. Dice, es responsabilidad de los conductores, de los vehículos y de todas las personas, peatones o pasajeros cumplir con las normas que en materia de tránsito establece la presente ley. Las sanciones deberán dirigirse también hacia quien, conductor responsable, en todo caso cualquier sanción que afecte al vehículo será responsabilidad del propietario y del conductor. Cuando hablamos de esto, muchas veces, ustedes se dan cuenta, lo han visto en los medios de comunicación, en lo que es la televisión, la prensa, nuestro diario, ustedes han visto que pasan muchos hechos de tránsito. Y en pocas palabras, resumimos todo y ahí aparece donde dice, hubo un hecho de tránsito en tal lugar y fallecieron cinco personas y el conductor o el piloto se dio a la fuga. Es lo que se da regularmente en los conductores. Yo espero de que cada uno de ustedes tome esta responsabilidad en el momento de que yo tomo el volante y digo, bueno, tengo que tener esa responsabilidad como para manejar mis precauciones para no tener ningún hecho de tránsito. En las calles, avenidas o donde nosotros empecemos a circular, podamos tener esa responsabilidad. ¿Alguien de acá ha manejado algún bus extraurbano de Pansú a la capital? ¿Que levante la mano? ¿Que levante la mano los que han manejado de Pansú hacia la capital y de la capital? ¿Ustedes han observado cuáles son los reglamentos de tránsito que hay? En el momento que salimos de nuestro municipio hasta la ciudad capital, ¿cuáles son las señales que nosotros vemos en nuestro recorrido, verdad? Hay muchas señales de tránsito y debemos, como conductores, ustedes deben de saber qué significa cada señal de tránsito, ¿verdad? Ahora, ya lo mencionó el compañero, en su momento, acá en nuestro municipio como Pansú, vamos fase con fase y la última fase que se está comenzando en estos días es la señalización de pavimento, o sea, las banquetas o la carretera. Se va a empezar a señalizar ya el departamento de tránsito el día, si me puede, el día miércoles vinieron los del departamento de tránsito, como también tanto lo que es del departamento de tránsito de la ciudad capital y acá acompañamiento de los compañeros, como también la comisión de transporte, estuvieron con ellos para medir lo que es en nuestras calles, desde la entrada hasta lo que es en el instituto. Se está viendo de qué forma van a quedar las calles y avenidas de nuestro territorio, qué vías se van a utilizar, dónde hay que estacionarse y dónde no se puede estacionar. Esto se va, se está comenzando ya en estos días y nosotros esperemos que el ordenamiento nos puedan apoyar ustedes para poder conducir bien bien su vehículo y estacionarse donde debe de ser lugar. Eso es lo que nosotros necesitamos acá en nuestro municipio. Estamos con lo que es la responsabilidad. ¿Quién es responsable? De ustedes, ¿quién es responsable en el momento de decirlo? Yo sé que los que vienen del sector 2 madruguen, salen si no me equivoco a las 5 de la mañana o a las 5 y media de la mañana, es el primer bus que llega acá en Patsum. Sector 1, el primer bus que llega acá en nuestro municipio, si no me equivoco, a las 6 y media. ¿Verdad? Esa hora está entrando. Yo estoy seguro, no sé si ustedes tienen esa responsabilidad en el momento de que se sienten en su vehículo, se ponen frente a lo que es el timón o el volante. No sé si ustedes toman en cuenta, bueno, antes de manejar o antes de arrancar mi vehículo, voy a revisar si cargo mi licencia, si cargo mi tarjeta de simulación, si cargo otros documentos que tengo que llevar en el momento de estar circulando. Algo que se me estaba olvidando. ¿Quiénes tienen la concesión o el permiso de poder circular de Patsum hacia su lugar para retornar? ¿Quiénes tienen esa concesión o ese permiso? Levanten la mano. Levanten la mano, levanten también la mano. Muy bien. A ustedes en el momento en que se les dio ese permiso, ustedes tienen este reglamento interno, ya, tienen este reglamento interno donde indica cómo debo yo de conducir en las calles. Entonces, desde donde yo salgo hasta acá, en Patsum, ya, son normas, son reglamentos que se manejan acá interno, pero además de eso, el departamento de tránsito está exigiendo, y hay muchas cosas que de repente ustedes lo han visto en los medios de comunicación, o de repente no, ¿verdad? Pero para eso nosotros estamos, para poder apoyarlos y darles a conocer cómo debemos de estar antes de que tengamos algún problema con las autoridades, ¿verdad? Y para eso es lo que vamos, la responsabilidad es muy importante. Ustedes deben de cargar esos documentos para que no haya ningún problema, lo tengan en las calles, ¿verdad? Ya lo mencionó el compañero, ¿qué documentos debe de cargar un piloto, un conductor? Debe de cargar su licencia, la tarjeta de circulación, los documentos necesarios para poder circular, ¿ya? Si no, no tienen, ya lo mencionamos, hay sanciones, hay multas, y esas multas tienen un costo muy elevado, ¿ya? Y es que andan, en el sentido de que andan bien, andan sanos, andan bien con los cinco sentidos, y es que a veces nos olvidamos de esos documentos. Más adelantito les voy a hacer ver el conductor que anda ahí y manejando. Ahí es donde tenemos el problema, ¿ya? Porque de parte del Departamento de Tránsito ya se dieron otras nueve, dos leyes más, y estas leyes es donde se está afectando casi a todos los productores, ¿ya? Y esperemos de que ustedes no caigan en el momento que terminemos estas prácticas que van a ser dos o tres días.